En esta época que estamos de puros dulces, no podemos decirle a los niños que no coman las golosinas, no se les puede impedir, son niños. En este caso ya dependería mucho de los papás de que inculcarles el hábito de la higiene oral. Entonces siempre después de que coma el niño sus golosinas, siempre que se lave los dientes. Para evitar de esta manera lo que sería la caries dental, nosotros se recomienda por lo general tres veces al día cepillarse los dientes. En este caso al niño no va a estarse cepillando todos los días los dientecitos, en este caso ya tocará de los papás. En cuanto a la prevención, para evitar todo esto de lo que es la caries dental, lo que es el acúmulo de placa dentaria, que con el tiempo esta placa dentaria con la saliva que tiene minerales va a producir lo que es el sarro, lo que es el cálculo y va a hacer que el paciente tenga ciertas enfermedades como es la gingivitis, la periodontitis y hasta puede llegar también a lo que es la caries dental, en este caso de la pieza dentaria. Es recomendable que la mamá le dé los chupetes, le dé los caramelos, que se chupe todo, por ejemplo, en una media hora todo. Porque si uno comienza a comerse un chocolate, un dulce, después de una media hora, después de una hora, después de dos horas, lo que hace es que va alterando el pH, entonces es más propenso a que produzca caries. Por lo general, se debe visitar al dentista, al odontólogo, una vez cada seis meses, dos veces al año. Pero veo que no hay ni siquiera ese hábito por parte de la persona adulta. Imagínense, mucho peor en un niño. Y más llegan a la consulta ya cuando está la cosa peor, cuando ya está con abscesos, con unas caries profundas. Y el tratamiento ya no es una simple limpieza, eliminar la caries, sino ya va a tratamientos de conducto y a veces más a lo que sería ya una exodoncia. Y ya a temprana edad, nosotros podemos irle encaminando tanto al paciente como a los padres para que luego no tengan que hacerse procedimientos mucho más caros y que sean fastidiosos. Cuando el paciente pierde una pieza dentaria por X razón, estamos con otra alternativa que ya no vamos mucho con lo que serían puentes fijos, coronas, sino ya colocar un implante. El implante hace referencia, más o menos para que me puedan entender, es como un tornillo que va fijado al hueso. De esta manera es como si fuera un diente propio. Tengan que presente que es muy importante que visiten al odontólogo una vez, dos veces al año para evitar de esta manera lo que serían las caries, ingibitis, periodontitis y las cosas se compliquen más. Esto es para prevención, para prevenir todos estos problemas que nos pueden llevar a tratamientos mucho más costosos y enfermedades que son fastidiosas y molestosas.